El bolo son un fenómeno. Antes de hablar, mejor cante. Ok. Y ese día vendrá Por esta noche no quiero pensar en ti En ti Es una gran experiencia. Voy a traducir. Una gran experiencia. Una gran experiencia. Deber una gran oportunidad. Y somos felices. Estamos honrados. Están muy felices y muy honrados. Muy orgullosos. Mucho honor. Tienen las alternativas ahí. Mucho honor estar aquí. ¿Por qué ustedes deciden este género musical en vez de pop, siendo chicos tan jóvenes? No, pero este es nuestro género musical. Este no es un género que nos gusta. Desde pequeños, desde cuando cantábamos, cuando éramos pequeños, pequeños. ¿Por qué estos géneros musicales cantaban cuando eran pequeños? ¿Por qué no lo hemos decidido? Es la nuestra vocalidad que nos permite cantar este tipo de música. Es la primera vez que los jóvenes de esta edad cantan este género musical. Hablamos del productor musical. ¿Quién produce esto? Hemos hecho este álbum con nuestros productores, Tony Renis y Humberto Gatica. El productor es Humberto Gatica. Lo puso fácil ahí, ¿no? Y nuestro manager, Michele Torpedine. Nuestro representante, Michele Erto. Hemos hecho este álbum con la versión internacional, con la lengua inglesa, español e italiano. Hemos hecho una versión internacional, inglesa, español e italiano. Y después, como nosotros sentimos que la lengua española nos está cerca, la sentimos... Gracias a Humberto, que está allí en el estudio. Hemos hecho el idioma español, gracias a Humberto, el representante. Si, como lo español lo sentimos vicino, hemos decidido hacer edición en español, el volo. O sea, que nada, platicaban tanto en español que dijeron vamos a hacer una versión en español, el volo. Ed es stato veramente divertente. Está muy divertido. ¿Y qué es la primera vez en Miami? No, la segunda vez. La segunda vez en Miami. Pensé que la primera vez que estamos venidos en América es en Miami. La primera vez que vienen a Estados Unidos, a esta parte de América es Miami. Qué bien, ¿le gusta? Tanto. Mucho, mucho. Mucho. ¿Habían escuchado ya de Premios Juventud? Sí, sí, sí. Sí, dijo que sí. ¿Sabíamos la importancia de esto? ¿Que saben la importancia? El trovarse aquí, como decía la primera niña, es davvero una gran oportunidad. Es una gran oportunidad. Me la pusiste difícil ahí, hablaste muy rápido. Sí. Vienen muchos artistas. Viene, bueno, de cine. Ricky Martin. Ricky Martin. Shakira. Shakira. Pitbull Nioh. Pitbull. Antonio Banderas también va a estar ahí. Sí. ¿Con cuál artista le gustaría codiarse en Premio Juventud? Espera, espera, te lo dices. Uno, dos, tres. Céline Dion. Pero, señor productor, ¿viene Céline Dion al Premio Juventud? No, 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 no. Lo he visto en la publicidad. ¿Quién es Ribera? Lo he visto en la publicidad. Ah, sí, ok. Bueno, vamos a investigar entonces. Bueno, ¿qué esperan ustedes de esta producción? ¿Qué esperan? Ah, vah, bueno. ¿Qué esperan de la producción? Sí, es un bellísimo disco. Es un disco muy bello. Esperamos de vender de tantas copias. Espera vender mucho. Porque, en modo tal de transmitir nuestras emociones a las personas. Esperan transmitir sus emociones a la persona que compra el disco. Ah, la traductora me mira y dice, muy bien, muy bien. Ahí esperamos que a la gente piacche. Esperan que a la gente le guste. Muy bien. ¿Qué tal mi italiano? Tu italiano es perfecto. Fantástico. Me pueden llevar de gira como traductor. Sí, sí, sí. Perfecto. No sé si van a entender, pero la van a pasar muy bien. La van a pasar muy bien. Muy bien, muy bien. En el barrio me llaman el padrino. Me llaman el padrino. Padrino. Tú sabes, tú sabes, yo vengo de Sicilia. Me cae bien. Tú sabes, Sicilia. Me cae bien. Hueles, hueles a fruto de mari. Si necesitas ayuda, vas a llamarme. No problema. Puedo darles un beso. Sí. En mis manos. Aguantadense. Tag. ¡Gracias!